Lo manifestado por el hijo del presidente es de lo más grave sucedido en la democracia de Colombia en los últimos años, dinero sucios en la campaña presidencial y alimentando la violencia de la primera línea con el candidato a la alcaldía de Bogotá, General Jorge Luis Vargas. Lo manifestado por el hijo del presidente Petro Nicolás es de lo más grave que ha sucedido en Colombia en los últimos años en la democracia. Dineros sucios entrando a la campaña presidencial, dineros sucios alimentando la violencia de la primera línea con el candidato a la alcaldía de Bogotá. Esto es muy grave para la democracia, hay que rodear a la fiscalía, hay que darle todo el apoyo, que tenga la autonomía y que continúen las investigaciones. Bogotá no puede tener otro Petro, está demostrado con esto que acaba de pasar. A paso firme, Bogotá no se rinde.